Bueno, está con nosotros el Vicepresidente de la Mesa Ejecutiva del Colegio de Arquitectos, Marcelo Molina. Vamos a charlar un rato de este nuevo lanzamiento del Procrear, una nueva línea de gobierno nacional del Procrear. Bueno, hay preocupaciones en el Colegio de Arquitectos. Marcelo, gracias por venir. No, por favor, el contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿estuvieron analizando un poco de qué se trata este nuevo Procrear? Bueno, dentro de lo que se pudo saber hasta ahora, en función del lanzamiento reciente, obviamente sí, y hemos visto que hay algunas diferencias respecto de la modalidad precedente. Y en ese sentido, bueno, vimos cierta preocupación, vimos algunas cuestiones que nos generaban algún tipo de preocupación sobre las que queríamos esencialmente llamar la atención. Y eso fue lo que motivó, de alguna manera, la declaración de la Mesa Ejecutiva del Directorio Provincial, del Superior Provincial, que es la que ustedes seguramente han tenido acceso. ¿No fueron consultados en ningún aspecto vinculado al Procrear? No, no, la oportunidad anterior tampoco. Simplemente que el hecho de que se esté excluida la construcción sobre el auto propio, y sea para viviendas construidas, usadas o nuevas, establece un cierto recorte que a nuestro ver genera, digamos, o sea, quita la posibilidad de que ciertos sectores puedan acceder. Sumando a un contexto nacional económico preocupante, me imagino que desde el Colegio de Arquitectos, hubiese sido una buena oportunidad también para que se reactive un poco el sector. En términos generales, uno tiene modos de reactivar sectores, como el sector de la construcción, es un sector, una industria básica, podríamos decirlo, por la cantidad de rubros que mueve. Ustedes imagínense que desde la industria del cemento a la del acero, la cantidad de rubros que necesariamente moviliza la construcción. Entonces, una reactivación necesita la reactivación de la construcción. Ya hay un primer ministro alemán, hace muchos años, en un momento supo decir, nosotros no construimos porque somos ricos, sino que somos ricos porque construimos. O sea, la construcción es un motor vital para la... ¿Cómo está la construcción hoy en día? Bueno, hay cierta retracción porque los costos son importantes. Básicamente lo que es el proceso inflacionario, en un ciclo de construcción que normalmente lleva promedio un año de ejecución, estamos hablando de índices importantes, entonces los ajustes son significativos y a veces los emprendimientos a consecuencia de esto se demoran y eventualmente esperan, bueno, un poco ver el panorama, por lo menos tener una perspectiva de uno o dos años como para ver cuál es el canal más conveniente para la inversión. Cuando hablamos de cierta retracción, digo, ¿hay números? Yo no tengo en este momento los números precisos, lo que nosotros sí hemos notado que ha habido una baja en la cantidad de expedientes que han ingresado al colegio, y en ese sentido, para volver al tema justamente del PROCREAR, la preocupación que el colegio tiene, es que muchos profesionales independientes que habían tenido posibilidad de acceder al mercado del trabajo, vía los créditos, en su momento pudieron haber sido los hipotecarios, cuando habilitaban un perfil parecido, el PROCREAR generaba desde la construcción de la vivienda propia, en lote propio, la posibilidad de que el profesional independiente sea contratado. Y con él, toda una cadena de proveedores que no entran, digamos, en los que son los grandes jugadores de la construcción. O sea, hoy por hoy, la construcción, o sea, la apertura de créditos para viviendas usadas, o sea, para viviendas construidas, usadas o nuevas, supone que el que vaya a invertir en viviendas nuevas tiene que tener una cierta capacidad financiera para poder llevar adelante la compra del lote, la ejecución, y poner a disposición del crédito a las viviendas. Y en eso hay un sector importante, profesionales independientes, y muchos actores de la construcción, contratistas independientes y demás, que son los que trabajan en lo que nosotros llamamos las obras por administración, o la contratación por rubros, estamos hablando de Yesero, Plomeros, Elexerichita, EMA. Y no estoy hablando necesariamente del trabajo informal, sino que muchos están efectivamente dentro del sistema, pero de todas maneras son monotributistas, concretamente. Y quedan, de alguna manera, por fuera de las posibilidades de poder acceder al mercado de trabajo que esta inversión incidiría. Yo cuando te comentaba sobre lo que la industria de la construcción mueve en términos de la posibilidad de reactivación económica, bueno, esto se hace sobre la base de inversión de capital, o sea, se aporta capital. El crédito es una manera, el crédito estatal es una manera de aportar capital para movilizar. Lo que nosotros estamos viendo es que esa movilización pueda distribuirse sobre un universo mayor de personas. Y en ese sentido nos interesa particularmente la matrícula del colegio. Ustedes imagínense que el profesional independiente es un profesional que tiene como marco de contención el colegio profesional, que es justamente el espacio que lo contiene y lo representa. Y de alguna manera nuestra preocupación es tratar de preservar y eventualmente fomentar modos de acceder al trabajo para todos los matriculados. De todas formas, está un poco verde, ¿no?, lo del anuncio de Procrear, porque hubo cuestiones que no quedaron claras, es decir, cambia la metodología, además. Más allá del tema particular que le incumbe al colegio, que es que básicamente es para el acceso a viviendas que ya están construidas y de hecho usadas, no se sabe, por ejemplo, el criterio de selección, o dicen, bueno, va a haber una especie de puntuación de acuerdo a cómo se conforme el grupo familiar, a los ingresos, a las necesidades. Pero bueno, detrás de eso siempre hay una persona que tiene que decir quién tiene más condiciones o puede ser beneficiar y quién no, digamos. No es como se hacía con los anteriores créditos o las líneas que eran por sorteo. Esto es sustancial en el cambio del crédito. Sí, siempre hay valoraciones. O sea, ¿cuál es el mejor sistema? Es difícil saberlo, porque cuando uno queda liberado a la suerte, también puede gente que tenga necesidades urgentes quedar fuera por la suerte. De la misma manera, un sistema de puntuaje o de mérito para el acceso por las necesidades demostradas y demás, bueno, también depende fundamentalmente de la transparencia del sistema, o sea, de la mayor ecuanimidad posible que se le pueda otorgar y la transparencia que pueda llegar a tener. Ahí creo que es una jugada vital. O sea, en cualquiera de las dos puede haber inconvenientes, pero creo que en este caso el tema vital es la transparencia de los mecanismos de selección, que estos sean los más públicos, los más evidentes, los más cristalinos posibles. ¿Movió el perímetro el Procrear? Porque la verdad que ha sido, o por lo menos uno tiene amigos, tiene conocidos, siempre en el grupo familiar o en el grupo de amigos hay uno que dice, mirá, yo salí sorteado, pude construir gracias al Procrear, hemos visto la reactivación en los últimos años de la construcción también de la mano del Procrear, digo, movió el amperímetro. Sí, sí, sí lo ha hecho y a nosotros nos ha tocado observar de qué manera el matriculado joven fundamentalmente ha tenido acceso al trabajo gracias a la oferta del Procrear. Posiblemente por una cuestión generacional, muchos de los tomadores del Procrear también son gente joven, matrimonios jóvenes, son matrimonios con hijos chicos, profesionales, clase media fundamentalmente, que en algunos casos rondan los 40 años o un poco menos y por empatía profesional posiblemente, relaciones y demás, se encuentran en profesionales de la misma generación, digamos, el referente natural para poder llevar adelante su emprendimiento. Y eso nosotros lo hemos notado, muchos profesionales jóvenes han tenido acceso al mercado gracias justamente al Procrear. Por eso entendemos que esto es un mecanismo que en términos de canalizar la inversión generaría una mayor distribución. Yo esta mañana hacía una reflexión en una radio que me hacía algunas preguntas al respecto, considerando el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos una población en la provincia de Santa Fe que está fuertemente concentrada, en el Rosario, en el Gran Rosario, en Santa Fe. Después, algo reconquista Rafaela, puede ser Renato Tuerto. Pero hay muchísimas localidades donde nosotros además tenemos profesionales que accedían por la línea del Procrear a la posibilidad de la construcción de la vivienda en lote. En estas condiciones, con un déficit importante en el mercado inmobiliario y en algunos casos en pequeñas localidades con pocos inmuebles en la oferta, tampoco es factible pensar que haya empresas constructoras que tengan interés de invertir en esos medios y ahí son actores directamente que quedan por fuera de este juego. ¿Perjudicó en algún sentido que en las líneas anteriores de créditos haya modelos prefabricados o prediseñados? Recuerdo que decían, bueno, de esta manera se ahorra uno el trabajo del arquitecto o no fue así. No, no es exactamente así porque el trabajo profesional no es solamente el proyecto que es una instancia vital sino que es la elaboración de lo que nosotros llamamos el pliego de obra que es todas las indicaciones gráficas y escritas que establecen el modo en el que la construcción debe hacerse tipos de materiales, calidades, ¿no estaban algunos? Además, después está la dirección de la obra que es asegurar de que esto efectivamente se oculte en los términos que están establecidos en el pliego. O sea, hay una tarea importante. Es más, los prototipos suponían en muchos casos adecuaciones o adaptaciones a las necesidades propias de la familia que obviamente son legítimas porque la familia tiene interés de agregar un dormitorio, hacer un poco más grande el estar, tocar un poco la fachada por una cuestión identitaria y esto hace que obviamente esos modelos muchas veces sean tocados y eventualmente lo que es la elaboración de los cómputos, de los presupuestos, de los pliegos correspondientes, la dirección de la obra, la presentación de los certificados y demás, toda una cantidad de tareas que involucra previo y durante el proceso de obra. Y en ese sentido respecto del PROCREAR anterior, nosotros hemos advertido también el hecho de que en el volumen total del crédito había una incidencia del honorario que estaba por debajo de lo que era la prestación del servicio que era una de las cuestiones que debían ajustarse porque en algunos casos podía llegar a dar por debajo del valor ético del honorario. Entonces ahí había algunos problemas y algunos desajustes que generaron algunas dificultades en procesos de obra en donde hubieron recuerdo el año pasado algunos casos de renuncias a la dirección de obra justamente por problemas de orden económico en función justamente de los tipos de pago o la necesidad de resolverlo por otra vía esa era digamos no todos los modelos fueron perfectos todos tienen alguna observación para hacerlo en aquel caso podría haber sido este y en este caso fundamentalmente es el hecho de justamente los profesionales independientes que están quedando fuera y la posibilidad de que el crédito se expanda o se distribuya en un universo mayor.